Las cámaras tienen múltiples funciones, no es solamente custodiar la presencia de las personas, sino también resolver conflictos. Las que están en funcionamiento, se están readaptando al sistema moderno, que es Full HD, algunas con visión nocturna, en su mayoría, no obviamente. Algunas las que tienen la característica de detección y lectura de patente e identificación. Es un esfuerzo que realizamos entre todos, Marandú Comunicaciones y el Ministerio de Gobierno, bajo el alineamiento del gobernador, para poder llevar adelante un proyecto que es ambicioso y que hace a la seguridad de todos nosotros.